Mientras tanto, le platicamos que este 15 de octubre se llevará a cabo en Hermosillo una carrera pedestre. Es de medio kilómetro y es con los ojos vendados. Adel Romero nos cuenta más. En la búsqueda de concientizar a la población sobre las dificultades y obstáculos que a los que se enfrentan a diario los ciegos, este próximo 15 de octubre se llevará a cabo una carrera pedestre de medio kilómetro con los ojos vendados. Esto como parte de los festejos del Día Internacional de los Discapacitados Visuales, los cuales se estima que en Sonora hay más de 88 mil personas bajo esa misma condición. En el evento podrá participar público en general con una venda en los ojos o bien ser el guía de uno de los participantes. El objetivo de esta caminata es darle visibilidad, una mayor visibilidad a la comunidad con discapacidad visual de nuestra ciudad y también promover nuestros derechos. Entonces va a ser un evento familiar 100%, es un evento gratuito y los invitamos a todos. Estamos muy contentos, muy emocionados dado que es la primera edición y hemos tenido muy buena respuesta por parte de la ciudadanía. Vamos a contar con animación, va a ser un evento muy alegre. Esta es la primera vez en Hermosillo que la comunidad de Ciego se organiza una carrera de esta forma, por lo que se espera una participación de poco más de 150 personas. Los interesados en vivir esta experiencia deberán acudir a la Plaza Zaragoza antes de las 9.30 horas con ropa cómoda. Con imágenes de Martín Aguilar, informó para Noticias Telemax. Gracias, Abdel Ramero.